A un tema que es fundamental, fíjense, Nuevo León, el 36% de los jóvenes que terminan la secundaria, si todos los jóvenes que acaban la secundaria quisieran entrar a una prepa, el 35, 36% no tendría lugar en escuelas públicas, o sea no hay espacios suficientes para los jóvenes en escuelas públicas, el 35% el que sale secundaria, si todos quisieran seguir a la prepa, no hay lugar, hay un déficit grande en prepas militarizadas, en preparatoria, y lo que hoy vengo a comprometerme es que ese déficit se pueda abatir. Mi compromiso de hoy es, existen actualmente 10 preparatorias militarizadas en diferentes lugares del estado de Nuevo León, y hay más de 5 mil alumnos, pero hay mucha demanda de esas mismas prepas de más jóvenes que quieren ingresar a esas mismas preparatorias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar de estos planteles ya existentes, voy a ampliar sus instalaciones para que aquel plantel, como por ejemplo el de San Bernabé, que están demandando 400, 500 espacios más de jóvenes en Monterrey, pues voy a ampliar varios de los planteles educativos y voy a comprometerme a lo siguiente. Ampliar, mantener el programa y aparte construir tres preparatores militarizados más, una en Monterrey, una en Guadalupe y una tercera en el municipio de Juárez. La intención es que a través de estos prepas militarizados, que están estratégicamente ubicadas en lugares de bajos recursos, vamos nosotros a potencializar que haya más espacio para los jóvenes, y ustedes saben que esas prepas militarizadas, pues se les da a todos los estudiantes uniformes, sin costo, alimentos sin costo, un alimento sin costo para que los jóvenes puedan seguir su proyecto de vida.